Este nombre significa pequeño señor o dios del orgullo. A pesar de que es un nombre que se conoce desde la antigüedad, su uso nunca ha sido muy frecuente. Este nombre está muy relacionado con las casas reales españolas de Asturias y León y su variante es fruela. Son muy emotivos y se emocionan por cualquier cosas, por pequeña que sea, además son muy amables y condescendientes con el prójimo. Aunque como defecto se le añade que son muy impacientes y tienen mucha prisa por hacer las cosas, por lo que esto, a veces, les puede hacer fallar y equivocarse, pero al mismo tiempo son muy reflexivos por lo tanto después de equivocarse se piensan las cosas con más calma para no equivocar los mismos errores. Tienen una gran capacidad para adaptarse a los cambios, por lo que tienen una mente muy abierta y con una gran disposición de aprender de cualquier materia. Es muy extrovertido y sociable, por lo que siente una gran debilidad por conocer gente nueva. También es muy observador y se fija en cualquier mínimo detalle, por lo que también son muy perfeccionistas. Su santo se celebra el 5 de octubre. El famoso es que destaca con este nombre es Juan Froilán de Todos los Santos, el primogénito de la infanta Elena. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!